Terminan mal, que vos sepas... Amiga, ¿cómo estás, amiga? ¿Cómo está la Esteban, amiga? ¿Qué ha hecho, sepa? ¿Bien o no? Me encanta mucho, amiga. La Jorge y Alfreda, amiga. ¿Cómo estás? Pero si se ríe para dentro. Amiga. Me encanta mucho, amiga. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo está la Oscar Ivana? Llegó la amiga Silvia. Llegó Silvia. Ay, la amiga Silvia, la marica, amiga. Amiga. Ay, amor, amiga. Los oyentes vieran la cara que Silvia le hizo. Ni lo uno ni lo otro. Es que no sé qué fue peor. Si te me diga, amiga. Amiga, me encanta tu pañoleta en el cuello. Amor, qué estilo, amiga. Faltaba el estilo en la mesa, amiga. Le contamos a lo siguiente. Silvia tiene una pañoleta en el cuello, muy bonita. Amiga, me encanta, me encanta mucho, me encanta mucho. Amiga, bienvenida. Pero vamos a hacer una aclaración. La marica. Un terreno, no somos amigas. Ay, amiga, la Silvia, la Silvia. ¿Qué onda, Tarsicia? ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué onda, querida? Me ha vuelto a hacer daño. Amiga, no, no, no. ¿Cómo se te ocurre? Soy una mujer decente, una madre de familia. Se regeneró. A todas, a todas las amigas. Saluda a la Tamaya. La Tamaya, amiga, ¿cómo estás, amiga? A la Santiago, amiga, amiga. Me encanta mucho. La Santiago, amiga, te extraño, amiga. ¿Cómo estás, amor? Hola, marica, aquí voy. Amiga, la Pedra, la Pedra Viveras. ¿Qué hace, amiga? Amiga, marica. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Con la galán detrás, amiga, con la galán detrás. Oiga, sepa. Con la cuadro ahí. ¿Por qué su exnovia quiere demandarla de nuevo? ¿Qué pasó? Amiga, 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 porque mira, se me quiere quedar con todo, amor. Quiere quedarse con la marca de las queratinas, amiga. Solo falta que reclame la maternidad de mi niña, amor. No, 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 amiga. ¿Por qué quiere hacerle eso? ¿Qué pasa? No lo sé, amor. No lo sé, amiga. No lo sé, marica, pero me ha hecho la vida imposible. No puede ser. Solo le falta buscar a Abizarrapa para hacerme una canción, marica. No, marica, la va a tomar, la va a tomar, la va a tomar, marica. ¿O ha hablado con ella o algo, no? No, amiga, me habla más fácil mi hija que apenas tiene dos meses, amiga. No, 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 ninguna, amiga. Oiga, a propósito, ¿cómo va la maternidad? Amiga, bien, bien, la Esteban, imagínate, pero ha sido muy, muy difícil, amor. Tú lo sabes, mira, ando trasnochando más que el ojo de la noche, amiga, desde la localidad de Kennedy, marica. O sea, esa cambiadera de pañales es difícil, amiga. Además que mi hija parece de este gobierno. Una embarrada y al momentico la otra, amiga. Ay, 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 no. Así, así, amor. Pero mira, también parece de lesmada, amiga. ¿Cómo? Los gases dan resequedad en la garganta e irrita los ojos, amiga. La China es una berraca, la Dafne Zamara, amiga. Bueno, amor, amor, los dejo, los dejo. Cómprame, por favor, la queratina antes de que se la tenga que pedir a mi ex, amiga. Porque imagínate, las celos ahí pidiendo plata, amor. Chao, sepa. Las amo mucho. Me encanta. Gracias.